Muy buenas cazadores, vamos a por los gatetes, si, nos vamos a liar de hostias contra gatos Seguramente está más de un amante de los gatitos, no le va a hacer gracia, pero bueno, es lo que hay Aparte, estos gatos son malos, eh Que, que fuman y roban Y que no son buena gente Que se hacen unos cigarrillos de, de beat feline, que, que les da gusto Mira, nos quedan cinco Pero antes de todo Vamos a hacer una cosa que me dijo Aquos ¿Quién lo tiene? Oye ¿Dónde está el libro que me dijiste, maldito? No lo veo Bueno, si no está, es que no lo tengo aún Es que necesito un objeto que me expande el inventario porque solo hay un Un lugar O sea, va por páginas y solo está la primera página, el cofre Vale Vale Desierto no vamos a ir aún Vamos a matar Veinticinco felines Se llaman Milks o Melikes o algo así extraño No sé el nombre bien Sé que los gatos malos Tienen otro nombre Que es M-L-X-Y-S O algo así Tienen un nombre muy raro Los felines son fáciles de pronunciar Pero esos no Mira, por cierto Vamos a ver No puedo romper jarrones Me lo deducía Qué guapa, ¿no? La zona Más Vamos a hacer captura de pantalla aquí La musiquita también es la caña, ¿eh? Esa será la miniatura del capítulo No, no, no Aquí mejor No Quédate quieto La musiquita es la caña, ¿eh? Vale, así sí Vale, ahora Que si no No veremos nada ¿Qué nos das? No nos dais mucha cosa, ¿eh? Que las arenas nunca he entendido del todo Qué finalidad tienen Bueno Supongo Son solo para entretener al público En plan los circos romanos y cosas de esas Eh, esto no son los gatos malos Ah, pero eso sí Eso sí que son los gatos malos Ahí está, no, no se va a dar parte de la izquierda ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 duro sois. ¡Oye! Ah, tú no eres. Eres tú. ¡Buah! ¡Son duros, eh! Vale, sí que eran gatos malos. Lo que pasa es que entre los gatos malos te ponen alguno bueno. Y yo como tonto he pegado al gato bueno. Esto da algo, ¿verdad? No, no da nada. Ah, están bloqueados los puntos para darte algo. ¡Ah! Te ha hecho aposta, eh, lo de las piedras. ¡Ah! 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 ¿Me estoy grabando, verdad? Sí. ¡Ala, la, la! ¡Sí hay! ¡Buf! Eso sí, me pegan, no pasa nada. Bueno, me quitan vida. Pero aparte de eso... Ahí debería, para ser realista, explotar cuando le pegas. ¿Cuántos quedarán ya, por cierto? ¡Puto! ¡Puto! La musiquita me gusta, eh. Es marchosa. No sé. Tan guay. La musiquita. Nunca la había escuchado, esta, eh. Bueno, es que las misiones estas de pegar a gatos no están en otros juegos. Es más, apostaría que está en este, en el siguiente y ya está. Tío. No estoy pegando a la... Piedra. ¿Qué hitbox es esa? Oye. Mapa. ¡Wah! ¡Hala! ¡Hala! Me ha asustado ahí... Bueno... ¡Primero... ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Siete! ¡Ah! ¡Que los negros son para distraer! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Oye! Mira Tío, voy a morir, ¿eh? A este ritmo Pensaba que contaban todos los gatos Vale, esto está muy bien ¡Quítate de ahí! Vale Oh ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ey! Hay muchos gatos negros, ¿no? ¡Oh! ¡Parad! ¡Dejadme! ¡Gatos malos! ¿Por qué tengo que matar a los blancos si los malos son los negros? ¡Oye! ¿Que no os estoy pegando ahí? ¿Qué pasa? ¿Sois invencibles cuando hacéis eso o qué? ¡Buf! Se quedan aún Yo no sé para qué he llevado pingos de hierro aquí, la verdad Quedan veinticin... Son trece de veinticinco lo que nos quedan ¡Joder! No, si esta misión será ella sola... Ah, quedan diez minutos Si, esta misión será ella sola un episodio Miradlo, que tranquilito ¿Sabes qué? Me da igual que me robéis, os voy a machacar... Todos... Vale... El blanco está ahí... La fío, mierda... ¡Levántate! No, no, no... Vale, menos mal... Pues nada... Vale... Quedan cinco. Bueno, cuatro, perdón. Espera, me da igual, ¿verdad? ¡Oye! Mira. ¡Qué dramáticos sois! Si mato a este... Joder, una piedrecita esa tiene un escudo de energía o algo, porque... ¿Veis? Suerte que no han hecho mucho lo de... ...lo del barril gigante, porque un barril de esos solo ya casi te mata. Debería casi estar complicada la misión. ¡Joder! Bueno, esta de momento es la misión más difícil que he hecho. Más que la de los barriles. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oooh, que iba a ser el barril gigante! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Que duro! Bueno... Me voy a desahogar con vosotros también. Vale, a tomar por culo. Odio cuando hacen ese ataque. Aún siguen apareciendo, ¿en serio? No dan nada, ¿verdad? No. En este juego no daban nada. Y aquí no hay nada tampoco, no lo entiendo. ¿Cuánto nos ha costado machacar a estos gatos? Dieciséis minutos, tío. La misión ha sido dieciséis minutos, pero duros. ¡Dios! ¡Qué intensa la batalla! Encima, yo me he equivocado y pensaba que eran los negros, no los felines. En plan, pensando que lo estaban diciendo mal. Pero no. Era matar a los blancos, a los buenos, pobrecitos. Sí, pobrecitos que después van a los yihadistas, a los desgraciados. Estos sacan ahí un barril gigante y se molan. Estos gatos están locos. Están locísimos. Están locos. Incluso, prácticamente, oídos están locos. Sí, por supuesto, tampoco ha sido nada. Entonces, no hay nada. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Me he perdido toda la hierba. ¿Vamos a guardar las cosas? Ah, y los picos Me han robado también A ver, ¿qué misiones nos quedan? Mata a un gran cutcut Higado Sí, necesitamos higados de piscine White Bear Creo que puedo hacer un poquito de espacio Vale, espacio hecho Pues aquí dejamos el episodio De matar gatetes No me esperaba que habría un juego Con esa misión, la verdad Yo que creía que solo eran Personajes que estaban ahí de por medio Molestando o ayudando Pero por lo que se ve Tenían misiones de caza para ellos también Además del modo arena de este sitio Me ha molado como se ve No me esperaba que sería así Y bueno, dejamos aquí el episodio En el próximo Creo que haremos la mitad de las misiones Que quedan en el offline De dos estrellas Así que creo que mataremos los Bullfango Y los Vespoid Y solo quedarán Los monstruos grandes Y el hígado Así que eso sería todo Oh Dios Intento ni pegar a los negros siquiera El problema es que los negros me roban Aunque soy un negracista Los negros Los gatos negros son drogadictos Y solo porque ven a un hombre negro Conduciendo un lindo auto No significa que es robado Si, robé este Pero No porque soy negro